Una vez realizada la preparación, vamos a tomar nuestra forma para escultura y vamos a colocar la luneta por la parte de atrás en forma diagonal. Vamos a flexibilizar un poco para que se ajuste mejor al borde libre de nuestra clienta. Lo colocamos justo debajo de él, presionamos los lados para asegurarnos que se adhiera y unimos las aletas lo más parejo posible. En esta ocasión, el diseño que les voy a presentar va a tener una forma en esqueleto. Nos vamos a asegurar que la parte del frente nos quede una curva C bien formadita. Una vez que ya hemos puesto la forma para escultura, vamos a trabajar técnica de reversa con el color Rose de la colección Bright. Nos aseguramos de que las hebras del pincel queden bien saturadas de líquido para así también evitar que se puedan formar burbujas. Tomamos nuestro polvo, esperamos unos segundos en el pincel y aplicamos la primera esfera. Presionando solamente por la parte de atrás para así aprovechar que el producto se autonivele. Si ven, en esta ocasión, prácticamente el solo hecho de poner el producto, él baja y da una forma con muchísima más facilidad. Y antes de que se seque, terminamos de perfeccionar la línea de la sonrisa. Voy a trabajar una reversa delgada porque voy a hacer el lúnula. Tomamos una segunda esfera para completar la almenda. Una vez que ya hemos realizado nuestra almendra con el color Creamy White, voy a dar forma a la lúnula. Colocando una pequeña esfera cerca de la cutícula, pero asegurándonos de que no vaya a tocar la piel para evitar levantamientos. Vamos a dar una forma redondita. Una vez que hemos hecho esto, vamos a aplicar el acrílico pink o también pueden utilizar el French pink sobre toda nuestra almendra. Igual manteniendo siempre el dedo de nuestra clienta con una inclinación para así también evitar que podamos de alguna manera tocar la piel de nuestra clienta. Una vez que hemos realizado técnica de reversa, vamos a trabajar la base de nuestra uña. Esta es una uña muy sencilla. Realmente lo que voy a hacer es trabajar un splash aprovechando las diferentes texturas de cada una de nuestras colecciones en gamas de verdes. Voy a utilizar primero el color Jade de la colección Maya y en esta parte sí me voy a tomar la precaución de asegurarme que el color entre perfectamente en las anclas de tensión. En un extremo voy a colocar el green apple. Ahora voy a tomar el color ruby y lo voy a colocar también en uno de los laterales. Una vez que ya hemos hecho esto, voy a trabajar el splash con diferentes texturas. Utilizando gota de arte y acrílico cristal, empezamos colocando primero gota de arte, luego el tono Emerald de la colección Aqua. De nuevo Green Apple. Ahora voy a colocar el tono Bouquet de la colección Bright. Y para terminar nuestra uña, el tono Jade. Recuerden que el splash nos va a ayudar a dar formas aprovechando la humedad de nuestro producto. Y es importante para que el splash se vea mejor utilizar diferentes tipos de textura. Una vez que vamos completando nuestra base, nos vamos a asegurar de que la superficie quede bien plana. Porque trabajaremos una especie de ojillos que nos servirán para darle profundidad a una pequeña mariposa que dibujaremos al final. Nos aseguramos muy bien de seguir las líneas del molde, de seguir las líneas de la forma, para obtener un buen resultado en la estructura. Vamos a esperar a que se seque la superficie de nuestra uña, para trabajar unos ojillos, con el color Neon Yellow, el color Green y el color Green Apple de la nueva gama de Organic Colors. Ahora vamos a realizar el ojillos después de esperar a que nuestra base se secara por completo. Vamos a colocar primero el color Green, luego el tono Neon Yellow, un poquito más abajo y por último el Green Apple. Vamos a esperar unos cuantos segundos y vamos a dividir con nuestro pincel Design Sculptor como si quisiéramos hacer una especie de hojita. Y lo mismo vamos a hacer hacia el otro lado. Primero colocamos el color Green, luego el Neon Yellow y por último el Green Apple. Igual esperamos unos cuantos segundos y partimos en el medio como si fuéramos a hacer una hojita. Esto que haremos acá nos va a servir para luego decorar unas alitas de mariposa. Una vez que hemos hecho esto, vamos a tomar el acrílico cristal para encapsular nuestro diseño. Recuerden que es muy importante que cuando vamos a encapsular debemos de presionar muy bien el acrílico contra nuestra uña para asegurarnos de no dejar burbujas. Tomamos una perla considerable y nos aseguramos de llevar el producto de lado a lado cubriendo muy bien las anclas de tensión. Y así vamos a terminar el encapsulado de nuestro diseño. Tomamos otra esfera, la colocamos en medio, igual la llevamos de lado a lado con la panza de nuestro pincel y no con la punta y así van a evitar dejar rayaduras y tendrán muchísimo menos que lima. Una vez que hemos terminado el encapsulado nos vamos a asegurar de que el producto esté completamente seco. Rompemos por el área punteada y quitamos la forma para escultura. Empezamos a limar primero por laterales. Luego punta. Los bordes de nuestra uña. Y ahora vamos a realizar un movimiento envolvente sobre toda la superficie de la uña para completar el limado y asegurarnos de dar una buena estructura. Una vez que hemos limado la superficie de nuestra uña, vamos a afinar cualquier rayadura que haya podido quedar con la lima esponji que tiene un abrasivo 180 x 180. Nos aseguramos muy bien de limar incluso los bordes y la punta de nuestra uña. Una vez que hemos limado con la lima esponji, vamos a limpiar con una gasita humedecida de Synergy White. Limpiamos sobre e incluso debajo de él. Una vez que hemos hecho esto, vamos a realizar una decoración con ayuda de nuestros Nailer Pen. Voy a poner un poquito de la pintura de nuestro Nailer Pen y con ayuda de un liner vamos a dibujar las alas de una mariposa. En este diseño nos vamos a asegurar de que las alas vayan cada una en sentido contrario para que cuando nuestra clienta una sus cuatro uñas, en estos dos dedos se vean las alitas encontradas de una mariposa completa. Realizamos un movimiento ascendente asegurándonos de que nos quede la línea en un piquito hacia un lado. Y hacia abajo también. Para terminar nuestras alitas. Nos vamos a asegurar de que las alitas nos vamos a asegurar de dar como un pequeño puntito aquí y una continuación con la alita. Una vez que hemos hecho esto, con ayuda de la punta de nuestro Nailer Pen, vamos a hacer unas pequeñas divisiones dentro de la alita para darle más forma de mariposa. Y así el otro lado también. Una vez que hemos hecho esto, vamos a esperar a que se seque este primer plano que hicimos. Y con el Nailer Pen blanco vamos a hacer unos puntitos dentro de la línea negra que hicimos anteriormente. Y así hasta completar toda la mariposa. Una vez que ya hemos terminado la decoración, vamos a colocar Protein Bond cerca de la cutícula, pero no sobre. Y luego vamos a terminar con Finish Gel. Vamos a asegurarnos de aplicar de forma pareja el Finish Gel. Y en una capita un poquito gruesa para evitar que a la hora de que haga contacto con la luz ultravioleta, el producto se encoja y nos queden espacios libres sin Finish Gel. Y colocamos bajo la lámpara por dos minutos. Una vez que ha transcurrido el tiempo de secado, así queda terminado nuestro diseño. Vamos a recordar que siempre debemos de aplicar el aceite del olor de nuestra preferencia en la cutícula de nuestra clienta, haciendo un pequeño masaje hacia atrás sin que toque el Finish Gel. Y así queda listo nuestro diseño.